Preparen el oído que ahí viene el chisme. Tristeza le pide a Emilio que se calme antes de que la caliente. Doña Metiche le afirma a Adolfo que no piensa quitarle el salchichón a su hermanucha. Ikel se pone bien tóxico con Lady Chapecho, quiere que por sus moños regrese con él. Renato le da un beso cachichurris a Tristeza delante de Emilio. Bruno le hace creer a Romina que ella será la próxima mexicana millonaria que saldrá en las revistas. Javi le propone a Matilde ir a buscar a Lucas Pelucas a la vecindad del Chavo del Ocho. Lady Frentes le pide ayuda a Misael para sacar al greñudo antes de que empiece a ladrar. Misael le pide que mejor vayan a su departamento para que le surta la tiendita. Doña Mustia a sus 50 años se pone a discutir con tristeza por un salchichón que no quiere a Frentes ni en pintura. Al abuelo casi se le sube el azúcar al saber que su hija seguirá encarcelada injustamente. Adolfo les comenta que pagó para que le den un trato premium en las celdas a la princesa. Doña Colágeno le hace un mega pancho a Adolfo por haberse ido todo el día. Él le pide el divorcio. Emilio está acostado bien a Agustín. Frentes le sale con que quiere que le hunda el Titanic cuando sabe que él ni la soporta. Misael y Fátima son testigos de cómo Frentes le ruega a Emilio para que le destape el caño. Un te por ocho asusta a Matilde y Javi. Luciano le exige a Romina que le diga dónde están sus hijos, pero la doña ni en cuenta que sus hijos no están. Emilio anda de te por ocho, le platica sus problemas al tío del bar. Misael se le mete a la cama a Frentes, ella se hace la dura luego pero después cae. Emilio le compra flores a tristeza y se peina para verla, pero Renato le gana. Llega con mariachi a pedirle matrimonio a tristeza. Para el día de mañana. Sebastián invita a Lady Tepito a comer unos taquitos de suadero. Fátima encuentra a Misael y Frentes jugando. Lupe corre a Frentes de la fábrica.